¡Suscríbete al canal! Entonces, ya sea que estés buscando un ingreso extra o quieres tu propio negocio y obtener la libertad financiera, el Life Rewards Plan de 4Life puede ayudarte a tener una vida más gratificante. A diferencia de un negocio tradicional que requiere de muchos recursos para producir ganancias, el Life Rewards Plan de 4Life que paga por compartir productos que promueven la salud. Son científicamente comprobados, patentados y que mantendrán el interés de tus clientes. Nuestro plan de pago es el más alto en el mercado. Recompensa fabulosamente al principante, al que trabaja medio tiempo y al constructor de negocios. El poder del plan viene en la generación de un constante ingreso residual al construir una red de distribuidores y clientes y recibir un pago por tus esfuerzos. Tu ingreso ya no está limitado a lo que haces tú solo, sino que obtienes beneficios de la actividad de otros. Tú logras el éxito al ayudar a otros tener éxito. Así es como el Life Rewards Plan te da el potencial de generar ingresos durante las 24 horas de los 7 días de la semana, solo con inscribir a otros distribuidores que confían en los productos tanto como tú. Y el dinero se puede multiplicar tan pronto como puedas hacer crecer tu organización. Si tú inscribes a 4 personas que se comprometan a comprobar un mínimo de 100 LPs mensuales cada una, y además inscriben a 4 personas que hagan lo mismo, y esta actividad continúa duplicándose, tú puedes ganar cerca de $4,000 dólares al mes. ¡Ahora estamos hablando de números grandes! Entonces, ¿por qué asociarse con Roll Life? Por dos sencillas razones. Crecimiento y estabilidad. Después de más de una década de éxito, 4 Life no da señal de bajar de velocidad. Mientras la mayoría de las compañías están reduciendo o están liquidando personal, 4 Life está rompiendo récord de ventas y abriendo oficinas alrededor del mundo para brindarte una oportunidad de negocio mundial. 4 Life cuenta con los productos que tus clientes necesitan para tener un estilo de vida más saludable a través de un fortalecimiento inmunitario. De hecho, nuestros productos son tan singulares que hemos creado una nueva categoría llamada Transverseurical. Y la ciencia Transverseurical de 4 Life ha descifrado uno de los secretos de la naturaleza con el descubrimiento y avance de un poderoso y efectivo suplemento, Transverseurical. Gracias a años de investigación, numerosos ensayos clínicos y las mentes más brillantes, 4 Life continúa descubriendo los secretos de un sistema inmunológico saludable. Un estudio clínico recién mostró que los productos 4 Life Transverseurical realizan la función de un sistema inmunológico al aumentar la producción del antikerpo IgA en un promedio de un 73%. Otro estudio reveló un impresionante incremento del 437% en la actividad de las células asesinas naturales. Puedes ver entonces, como los productos 4 Life Transverseurical son mucho más que solo un suplemento para tu cuerpo. Estos educan a tu sistema inmunológico para reconocer, responder y recordar amenazas potenciales al transferir memoria inmunitaria y conocimiento. Estos productos fáciles de vender proveen un nivel efectivo de respaldo para la salud como ninguna otra cosa. Entonces, has encontrado los productos correctos y la compañía correcta. Ahora, hablemos de dinero. Con el Life Rewards Plan tendrás los beneficios de uno de los planes de pago más altos y singulares de la industria. Aquí están algunas maneras en que puedes recibir tus pagos por tus propios esfuerzos y por la actividad de tu organización. Tú puedes comprar productos de 4 Life al mayoreo y marcarlos para una ganancia al por menor con tus clientes. Tú puedes recibir un 25% de reembolso por el volumen personal que sobrepase el mínimo de la compra requerida mensualmente. Tú obtienes un 25% de comisión de la primera orden realizada por cada nueva persona que inscribas. Cuantas más personas ingresas a la oportunidad de 4 Life, más grandes son tus recompensas. A diferencia de un trabajo tradicional, tu éxito está limitado solo por tu actividad. Finalmente, tú tienes el control de tus ingresos. Tu pago aumentará conforme más gente esté comprando y vendiendo en tu organización. Mientras tú estás construyendo tu negocio, tienes la oportunidad de recibir un pago por los esfuerzos de todos en la compañía completa. A eso le llamamos el Power Pool. En otros planes, este tipo de recompensa está reservado solamente para los de rango más alto. Otra razón por la cual el plan de 4 Life es incomparable. Cuando te asocies con 4 Life, tú puedes construir un negocio a nivel mundial sobre el cual el sol nunca deja de brillar. Con oportunidades en más de 40 países, tú puedes estar produciendo dinero mientras duermes. No importa cuál sea tu sueño, si solo deseas complementar tus ingresos con unos dólares extras o si quieres dejar tu trabajo y obtener la libertad de trabajar por tu cuenta por tiempo completo, nuestro Life Rewards Plan te puede ayudar a disfrutar la vida de tus sueños. Sigue el camino rápido al éxito, habla con la persona que te obsequió este video, inscríbete ahora mismo y haz tu vida más gratificante.